vamos a ver de qué se trata este divertido juego con cartas como ven esta carta tiene pintado un racimo de bananas otro racimo de bananas más bananas y la mona si vamos a ver esta carta tiene pintado a la mona chita y tiene mucha hambre agarramos a las primeras bananas junto con la mona y parece que se la comió vamos a ver banana banana la mona y se comió las bananas no puede ser vamos a verificar y pues si ni rastros la mona todavía tiene hambre pues atención nos quedan bananas bananas y la mona la mona se prepara agarra otras bananas y ahí adentro no puede ser banana la mona y lo volvió a hacer amigos si lo volvió a hacer no quedó ni rastros pero la mona aún tiene más hambre queda un racimo de bananas y la mona prepárense porque la mona vamos a ver y señoras y señores nada y dónde están las bananas ahora en la barriga miren cómo quedó la mona